Están gritándose al oído Siempre tienen afiladas sus armas O están mirándose a los ojos O están buscando en el reflejo su rostro Están cantando mientras los viejos hablan Están buscando la palabra adecuada Y con la cara tapada Sonríen a la cámara Miles de almas, un ejército hambriento No creas de a su paso nada Hijos del tiempo Miles de almas, un ejército hambriento No creas de a su paso nada Hijos del tiempo Miles de almas, un ejército hambriento No creas de a su paso nada Están cantando mientras los viejos hablan Están buscando la palabra adecuada Están mirándose a los ojos O están buscando en el reflejo su rostro Miles de almas, un ejército hambriento No creas de a su paso nada Hijos del tiempo Miles de almas, un ejército hambriento No creas de a su paso nada Hijos del tiempo Miles de almas, miles de almas Miles de almas Su produce, haja de la capacidad pointer Ins Mutter Almas, un ejército hambriento glorious Por el� fill Fácil airplanes LOS Es Gracias por ver el video.